Nuestra primera entrevista, ya que estamos hablando de temas energéticos, fíjese que la producción de petróleo por parte de empresas privadas alcanzó los 97 mil barriles de crudo por día y 240 millones de pies cúbicos diarios de gas al cierre de marzo pasado, según datos de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos. Sin embargo, informó también que debido a los efectos de la pandemia que aún persisten, no tienen una meta de producción para el cierre del año, pero esperan que en el transcurso puedan dar una prospectiva. Vamos a platicar con el presidente justo de la Amexi, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, Juan Manuel Delgado. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Rogelio. Buenas tardes, Juan Manuel. Juan Manuel, ¿qué es lo que está de alguna manera frenando estos objetivos de producción por parte de las empresas de hidrocarburos privadas? Mira, qué bueno que lo preguntas. Realmente no hay un freno, no hay un hecho de que esté realmente cambiando los objetivos. Lo que hemos tenido es un desfase, un desfase por temas como mencionaste de la pandemia, por temas operacionales, naturales, que son referidos. Nosotros hicimos una prospección hace unos años, en el 2017, y en el 2020 lo pensábamos que íbamos a seguir más o menos en la misma línea que estábamos. Sin embargo, pues la pandemia llegó y nos retrasó bastante los programas, ¿no? Y lo que tenemos ahora es algo bueno de reportar, o sea, ya cerca de 100 mil barriles diarios de producción de las empresas es algo muy bueno. Es algo que no se puede menoscabar. Ahora, no es el único dato, o sea, el único... No podemos quedarnos a evaluar los resultados de la reforma en un solo punto, ¿no?, que es producción diaria. Los resultados de exploración y los descubrimientos que hemos tenido en los últimos años han sido fabulosos. O sea, cerca de 1.200 millones de barriles que descubrimos para poder explotar en el futuro es algo que es muy bueno. Y para ponerlo en perspectiva, si siguiéramos explotando, pues al mismo ritmo que se está explotando esos yacimientos nuevos, pues estamos extendiendo las reservas del país en cuatro o cinco años más, o sea, dependiendo del ritmo de explotación, obviamente. Y lo que viene, ¿no?, lo que viene, acuérdate que el 80% de los contratos que tenemos son exploratorios, y solamente el resto son 20% alrededor son de producción. Entonces, los resultados son muy buenos. Los resultados realmente son buenos. Que hubiéramos querido hace unos años tener mejor producción al día de hoy, sin duda, ¿no?, pero pues estos retrasos hacen que no tengamos hoy los números que dijimos. Sin embargo, son muy buenos. Sí, por supuesto, Juan Manuel. Como tú dices, ya 100 mil barriles al día, pues ya pinta, ¿verdad?, de alguna forma en la producción de México. En este contexto, Juan Manuel, de precios muy atractivos en los precios del petróleo, ¿tú ves algún interés por acelerar los planes de inversión de las diferentes empresas privadas que están en el sector? Mira, las empresas, sin duda, cuando tienen precios atractivos, pues tienden a invertir un poco más. Entonces, no va a afectar en forma significativa un incremento inmediato. Las empresas quisieran tenerlo, quisieran verlo, pero los planes de desarrollo de estos yacimientos que fueron asignados requieren su tiempo. O sea, por más que quieras tú acelerar una infraestructura de meter unos pipelines, unos ductos, pues lleva su tiempo, ¿no? Así que no creo que haya una mejora significativa, sin embargo, las empresas están trabajando en ello, ¿no? Vamos a ver que no es como una cadena productiva de autos donde puedes meterle más inversión y puedes sacar más producción, ¿no? Esto lleva sus tiempos. Se recuerda que los tiempos de producción de los yacimientos, del descubrimiento del primer aceite, pues varía entre tres y diez años. Por supuesto. Por más que lo hicieras acelerar, no puedes. Juan Manuel, ¿se sigue observando el mismo interés, el mismo entusiasmo y apetito de las empresas que al tenor de la vieja reforma energética, o de la anterior, más bien, reforma energética, pues llegaron a invertir en México? Mira, sí, obviamente ya no hubo más rondas a partir del 2018. El interés está, México compite por recursos con otros países y pues no es fácil muchas veces traer esto al país si no se tiene un mercado creciente, si no tenemos más oportunidades de invertir. Las empresas que vinieron, pues vinieron de una manera muy seria para quedarse. Obviamente había fondos de inversión que tenían otro tipo de interés, pero la mayoría de las empresas petroleras que son de Amexi son empresas serias que quieren quedarse en el largo plazo. El interés está, si hubiera más oportunidades, si hubiera nuevas rondas, yo te aseguro que estarían participando todas las empresas por buscar nuevos recursos y seguir creciendo en México. Juan Manuel, ¿y el impacto de este desempeño que ha tenido pues esta producción de los privados en el sector petrolero, cómo se refleja en las finanzas nacionales? Mira, es algo que no podemos más que usar los datos oficiales de la CNH, ¿no? Es una realidad. Por eso no me gusta hablar únicamente de un punto que es producción. Al final del día tenemos más de 42 mil millones de dólares aprobados en los 110 contratos. Ya se han ejecutado más de 22 mil. Eso es una realidad que está realmente afectando a las comunidades, a las sociedades en donde trabajamos, ¿no? Se han creado más de 13 mil empleos directos, más de 56 mil empleos indirectos. O sea, estamos contribuyendo con las comunidades, con programas sociales. Todos esos son datos que tenemos que seguir mostrando y tenemos que seguir comparando. No solamente uno, no solamente producción. La exploración, los resultados de la exploración son fantásticos, como lo mencioné. Así que todo esto se refleja que solo en estos 110 contratos y en este corto plazo, en donde ya llegamos a 100 mil barriles diarios, pues se puede replicar, se puede multiplicar en los próximos años si tuviéramos más oportunidades de invertir. Y no es competir, es contribuir, es abonar también a lo que es el patrimonio nacional. ¿Y simplemente no hay condiciones para incrementar las inversiones y atraer nuevos capitales, tal y como está el marco legal en la actualidad? No es cuestión de marco legal, es cuestión de decisión. En el momento que hubiera más rondas, que pusieran más de los recursos prospectivos para competir y poder acceder a ellos, pues estaríamos ahí, ¿no? O sea, el marco legal está, ahí existe. O sea, se puede hacer rondas, se pueden hacer farm outs de las asignaciones que tiene Pemex, se pueden hacer muchas cosas. Es cuestión de tomar una decisión desde el gobierno como para poder seguir multiplicando estos beneficios que son tangibles. Armando, ¿y lo que toca a la formación de talento, pues el equipo humano que está trabajando con ustedes, que por supuesto también contribuye a este desempeño? Sin duda, sin duda, ¿no? Y mira, vamos de la mano con los programas gubernamentales. La mayoría de las empresas está desarrollando el talento de jóvenes construyendo el futuro. Estamos desarrollando e intercambiando tecnología con México y la Secretaría de Economía no nos dejará mentir cómo interactuamos, cómo vemos. Y no solamente cumplimos lo que es el requisito de contenido nacional, sino que vamos más allá de ello. Y la relación de las empresas con los estados es también algo que ha ido mejorando con los años. Así que estamos dejando el talento. Mira, un ejemplo rápido. Si una empresa perfora un pozo exploratorio, toda la información que obtiene todos los millones de dólares que se gasta para saber si es que va a haber petróleo y no lo hay, esta información se queda en el país. Esta inversión no la hizo el gobierno, la hizo la empresa de riesgo. Bien, por supuesto. Y es algo que dejamos en el país, algo que queda como valor agregado, ¿no? Bien. Y pues eso se puede seguir multiplicando. Juan Manuel Delgado, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, Amexi. Muchísimas gracias por permitirnos platicar con ustedes.